Levanta la pelota Guillermo Reyes, se reanuda el juego, saca la defensa de plaza por el sector derecho, viene jugando ahora a Mederos. Avanza Cruz a la mitad de la cancha, 10 metros, quiere enganchar y escapar por el sector derecho, lo hace muy bien. Allá va Mederos, atropella, se tira al piso para marcar muy bien Joaquín Barregla, mandándola por abajo, afuera. Ahí lateral en ataque que va a tomar el propio Mederos, manos arriba. Pelota al campo de juego, viene el balón, el flaco Fernández que apunta, las miradas al área, mete la pelota por abajo. A Bahía, Bahía, se hace el requicio, tocó al medio, devolución atrás, penal. Pinal, 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 Pinal. Pinal contra Dible que recibió en la línea de Hilaria y en una baldosa enganchó. Dejó desairado a Cotunio y este lo tocó, por lo menos para mí. Y a primera vista perfectamente cobrado, el Pinal para Plaza Diego. Sí, se lo hace Cotunio a Dible, yo creo que lo hace sin querer, como que quiere pellizcarle la pelota y sin embargo se la apuntea justo el volante creativo, el delantero que tiene Plaza Colonia, hablo de Dible. Perfectamente lo dan González, marca el punto penal, estaba muy cerca de la jugada. Buen pivoteo de Bahía, que toca para Vitao, este para Dible. Penal claro de Cotunio y Plaza que va a tener la chance inmejorable de abrir el marcador desde los 11 pasos. Si estás en Fonasa y tu cedula termina en 4, podés afiliarte al Círculo durante todo abril. Asegura tu salud ahora llamando el 1870 o en circulocatólico.com.uy. Círculo Católico, estamos con vos. El árbitro del partido estaba en el ringside. De la incidencia a 2, 3 metros, seguro le hablaron del VAR confirmando la situación, pero está todo dado, Diego, para que se ejecute el tiro penal. Sí, vamos a ver si Plaza puede convertirlo. Es el número 28, Federico Barrandegui, el que va a rematar. Llama la atención, pero la agarró con mucha confianza. El 28, a los 28 y 3 pasos de carrera. Tomó Barrandegui en su botín derecho. Quisermo Reyes se le mueve, se le agiganta en el arco. Busca Plaza dar el primer golpe de la tarde. Atención, advertencias de rigor del árbitro Leodán González. Va a llegar Barrandegui, transmite tuya y mía. Tres pasos para Federico, autorizado. Llegó, tiró, gol, 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 gol. La colonia, Federico Barrandegui se paró como en un fútbol 5 apenas detrás de la pelota. Tomó tres pasos y la cruzó abajo, sobre el palo de la mano derecha de Guillermo Reyes. Esquirado, inatajable el remate. Más aún, cuando Reyes igual volcó sus intenciones, su voluntad y su cuerpo hacia su izquierda y a los 29 minutos del primer tiempo, el golpe en Maldonado, lo da Plaza, Plaza tiene uno. Deportivo Maldonado, cero, Barrandegui de tiro penal. Brillante la ejecución de Barrandegui que se había tenido confianza para agarrarlo y la verdad es que le pegó notable, esquinado abajo contra la pared de la red con potencia. No adivinó Reyes porque fue al otro palo, pero creo que aunque hubiera adivinado jamás hubiera podido despejar esa pelota. Golpea Plaza en Maldonado, el pata blanca gana como visitante. Golazo de Cololo. Bueno, si se quiere, la primera manchita del arbitraje, pero era tiro libre, no era penal, hay que mencionarlo. Hay pelota afuera, lateral que va a tomar Silva, lo va a poner contra la área, ya la mete para Borges, para Teleche, ha seguido de largo el balón, Romero y el empate está a gol. 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 De Deportivo Maldonado, Diego Romero a la salida de un lateral. Plaza Colonia recibe el gol del empate, vino un lateral, picó en el área y siguió su curso. Y en el segundo palo, Romero apretó el remate. De zurda abajo se metió entre las piernas de Guirín y lo empata a los 23 minutos del segundo tiempo. Deportivo Maldonado que no encontraba los caminos, pero Plaza dejó la puerta abierta. A la salida de un lateral aprovechó Romero. Deportivo Maldonado y Plaza Colonia ahora empatan 1 a 1. No encontraba las respuestas el Deportivo y sin embargo con un lateral encuentra el zurdazo de Romero. El centro que viene con las manos desde banda derecha, salta Borges, también telechea, no pueden darle al balón, lo intenta Belloso de volea, también pifea toda la defensa de Plaza observando la situación y por el segundo palo Diego Romero. La calza de zurda abajo, potente, la pelota pasa entre las piernas de Nicolás Guirín y Deportivo Maldonado lo necesitaba y lo encuentra, está empatando ahora con Plaza. Golazo de Cololo. Ahora sí se hace el tiro de esquina, vendrá la pelota contra el área, no jugaron por abajo a la puerta. Vino el remate por abajo, está Guirín, el rebote. Gol, no vale, no vale, no vale, no vale, no vale, no vale, no vale el gol de Píriz. Posición adelantada, banderina arriba de Godoy, se ahogan, se aplacan los gritos de Gol Diego. Una distracción insólita de Plaza, el córner llega jugado por abajo, prácticamente a la medialuna, no había nadie de Plaza, remata Romero. El rebote corto de Guirín lo encontraba Píriz solo, la mandaba a guardar y no hay offside, esto va a ser gol, atención, esto va a ser gol, salvo que interpreten que Borges participa, que no patea la pelota, no, es Píriz el que hace el gol, lo van a revisar. Esto es gol revisable por el VAR, el línea dijo que era offside, pero viendo la reiteración, Píriz no está adelantado. Entonces, salvo que interpreten que Borges participó, que creo que eso es lo que está diciendo el árbitro, esto debería ser gol válido. Está confirmando el offside, le van a usar si esto va a seguir uno a uno, una jugada más que polémica, que, bueno, determina Leodán en línea y el VAR, que es posición adelantada. Macromercado negocio, 30 años comprando más y pagando menos. Macromercado, algún día te vas a avivar. Bueno, no se reanuda el juego todavía, claramente Leodán con Chávez, haciendo señas de que le están hablando del VAR. Es subjetiva la acción. Si Borges está en posición ilícita por participación pasiva, pero en definitiva obstaculizando la visual del arquero Green, para mí es plenamente interpretativa. Sigan chequeando, Diego. A ver, reiteramos cómo es la situación. Patea Romero, ese es el momento que hay que ver las posiciones de los jugadores. Píriz está habilitado y Borges está en posición adelantada. La pregunta es si Borges participa o no de la jugada, porque no toca la pelota, pero quizás interfiere en la acción del arquero Green. Bueno, ahí está la pregunta planteada. Charla Leodán González con el agente del VAR. A ver qué determinan. Era gol de Píriz anulado por el línea en primera distancia. Y ahora es el VAR. Y Leodán González quienes tendrán la decisión. Hasta la puede ir a ver, Julio. Porque como es subjetiva, más allá de ser un offside, debería ser el árbitro quien tome la decisión final. Para que tu Chevrolet siga como de fábrica, pasa por ya, Guarón. Distribuidor oficial de repuestos originales Chevrolet. El stock más grande del país. Ya Guarón 16-67 entre Galicia y La Paz. Lo original siempre es mejor que la copia. 12-908-11-36. Bueno, Ferreira y Rivero, quienes están en el VAR, le hablaron a Leodán que va hacia el monitor a revisar la jugada. Y si va hacia el monitor, temo por un gran porcentaje de que se confirme el gol. Por lo menos, si lo llaman a Leodán González, quiere decir que los árbitros del video arbitraje entienden que no es offside seguro, ¿no? Que por lo menos hay una interpretación para realizar. Borges está adelantado. El tema es si participa o no. Esa es la pregunta. Y ahí está la respuesta que tendrá que encontrar Leodán. En el remate de Romero, no creo que interfiera en nada en la visión del arquero, ni va a buscar la pelota. El tema es en el rebote. Cuando viene el rebote de Guirín... Pasa que ahí va a buscarle el balón. Sí, pero no la toca. Para mí, esto debería ser gol. Yo lo digo como lo siento. Hay una toma de atrás. Para mí, en ningún momento perjudica el accionar del arquero. No participa. Yo no entiendo. Si esto no es gol, me parece un error. Ahora que la estamos viendo reiteradamente. Y como decimos, Julio, es un objetivo, ¿no? Mirá, esa toma que viene de atrás con el tiro de Romero está bien obstaculizando la visión de Guirín. Ah, pero es Telechea. Pero no es Borges. No, entonces es gol. Para mí debería ser gol. Entonces es gol. Para mí Borges no tiene participación alguna y ni siquiera molesta ni la visión ni el movimiento del arquero. Pero Telechea está habilitado. No, no, por eso. El offside de Borges es completamente pasivo. Telechea está habilitado. Pires está habilitado. El único que está adelantado es Borges y no participa de ninguna manera. O sea, honestamente, si lo anulan, para mí es un error grosero. Y lo puedo decir así porque ya no es una jugada objetiva. Es de interpretación. Mi interpretación es que Borges no participa. Por lo tanto, esto debería ser gol para Deportivo Maldonado. Mi interpretación coincide con la de Diego. Sigue revisando la acción. El árbitro del partido en el monitor del VAR, 31 minutos 30. Está muy cerca de confirmarse el 2 a 1 de Deportivo Maldonado. Sería gol de Pires. Si el árbitro interpreta que Borges está en posiciones offside pero plenamente pasiva. Y de ser así se va a convalidar el gol del número 23. Reiteramos a la salida del tiro de esquina. Viene el árbitro. Hace la seña del VAR. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Deportivo Maldonado, Pires! ¡Pires! Bar Mediante ahora sí recibe los abrazos y los saludos. Lo da vuelta Deportivo después de varios minutos de VAR. El que se toma la copa Deportivo lo da vuelta. Es válido. Es lícito. El gol de Pires Deportivo Maldonado. Dos, plaza, colonia, uno. Y con delay diferido pero vale igual. El VAR lo convalida correctamente. Lo grita todo Maldonado menos Pires que pide disculpas por su pasado en Plaza Colonia. Buena definición de zurda tras el rebote corto y flojo que da Irín. No participaba Borges. Por eso está correctamente convalidado el gol. Lo da vuelta el Deportivo que juega con uno de más. Y quiere ganar y realmente seguir soñando. ¿Por qué no? Con quedarse con el torneo de apertura. Golazo de Cololo. Bueno, tremendo lo que vale este gol mediante VAR del conjunto Fernandino. Y todo lo que se va a seguir hablando. De VAR sí, de VAR no. De VAR en todos los partidos como una interpreta que debe haber. Aquí es cierto que se consumieron, ¿qué? Tres, cuatro minutos. Pero se hizo plena justicia. Se hizo plena justicia. Era una jugada que no era sencilla. Perfecto lo da a González sin ir a verlo. Perfecto los árbitros del VAR. Acá se hizo todo bien. La decisión fue la correcta. Estará molesto Plaza en definitiva por recibir el gol en contra. No por la determinación del VAR. Que reitero, lo habíamos dicho antes, Julio. Incluso los dos estábamos de acuerdo. No era offside de Borges porque no participaba en la acción. Debía ser gol. Esto lo ratifican. Y ahora quedan once minutos y medio. El Deport gana dos a uno. Maneja los trámites. Maneja los tiempos. Juega con uno de más. Y será Plaza quien deba salir a buscar algo para no volver con las manos vacías a Colonia. Atención que se viene. Deportivo Maldonado vino al centro. Borges. Gol. Gol. De Deportivo Maldonado. Fugaz ataque. Cambiaron de frente por el sector derecho. Quedó completamente desnudo. En el fondo, Plaza Colonia. Centro a la cabeza de Borges. Por parte de Darias. Y liquida el partido. Deportivo Maldonado a los 39 del segundo tiempo. Gol fácil para Enzo. Para Borges de cabeza abajo. Sobre el palo de la mano izquierda de Green. Deportivo más líder y más consolidado que nunca. Deportivo Maldonado tiene tres. Y tiene ventaja en la tabla. Plaza Colonia 1, Borges. Y eran los riesgos que corría Plaza. Lo podía pagar caro. Y lo hace notar Borges. El goleador del torneo Apertura. Que llega a seis en este torneo. Tras un gran centro de Darias. El cabezazo perfecto. Abajo del ex hombre de Cerro Largo. Para darle el gol de la tranquilidad deportivo Maldonado. Que saca dos goles de ventaja. Que juega con un hombre de más. Y que tiene todo a pedir de boca. Para seguir con esta senda de triunfos. Que lo tiene más líder que nunca en el torneo Apertura. Golazo de Cololo.